bueno y sin más preámbulos y ya de una vez pues disculpen que haga un segundo vídeo pero es que este teléfono siempre se me cortan los vídeos entonces bueno me tocó hacer dos partes y aquí está el control ya le instale las baterías ya lo puse acá en por bluetooth y aquí está se los va a reconocer como export wire control aquí tengo otro que es un gamepad y ahorita les muestro también porque tengo otro control que es este que está acá este era el que utilizaba anteriormente esto lo tenía mapeado para algunos juegos pero hay unos que realmente da bastante problema ahora tengo una ventaja que puedo jugar incluso en la computadora simultáneo dos juegos y ahorita también les muestro es bien entonces aquí solamente encienden acá y encienden ahora y listo ya él lo va a reconocer allá a ver conectado listo y ahora miren por lo menos yo quería jugar este juego de fortnite pero esto es un proceso para poderlo jugar con el control mapeado puede con el teclado súper bien el teclado tiene cada tecla para una cosa en cambio si uno mapea el teclado a través de un control van a ver muchas funciones que quedan por fuera en cambio cuando él reconoce el control de xbox que es el que viene para utilizarse con windows inmediatamente él configura las características del control de acuerdo a la pantalla en que uno se encuentre si no se encuentra en un menú si no se encuentra jugando si no se encuentra en una batalla si no se encuentra construyendo esto se va a demorar un poquito así que le voy a poner pausa el juego para que luego vean así el pausa el juego pausa el teléfono le vuelvo a dar el premio un momentico porque si no se me quita el vídeo nada todavía está cargando qué pena con ustedes pues esperen un segundito ya les muestro bueno el fortnite se quedó actualizándose por lo visto mientras tanto aprovechemos yo ahorita estoy muy aficionado al lego fortnite me parece muy bueno pues fortnite no lo jugaba para ser sincero pero lego fortnite sí pero miren para mostrarles que también está este control vamos a utilizar el emulador de nex que ya lo tengo por acá y vamos a probarlo ya yo previamente lo he mapeado acá a través del input configuration aquí está todo esto es la configuración de del control de xbox one y acá tengo la configuración de el control de que tengo por acá que también es muy bueno es el xr no sé si ya yo lo he mostrado anteriormente aquí en el canal el x3 perdón que es este de acá también es bueno no voy a decir que es malo solamente como les dije hay muchos problemas de compatibilidad con juegos que piden a juro tener un control de xbox porque es de microsoft y es lo que tiene mejor compatibilidad con windows obviamente pero entonces aquí ya yo lo tengo los dos entonces en algunos casos en algunos juegos si se puede mapear fácilmente o simple y llanamente lo reconoce por lo menos goros world me reconoce perfectamente este control sin mapearlo ni nada perfectamente y se juega de maravilla pero hay otros juegos como este lego fortnite que no lo reconoce pero fíjese que por lo menos acá vamos a poner un juego para que vean vamos a poner el contra para que se nos haga más práctico y le damos y lo ponemos de dos players obviamente yo no voy a agarrar la computadora para jugar juegos retro para eso agarro mi consola retro o otro aparato que no le vaya a sacar un desgaste está con esta computadora compré para jugar juegos de última generación fíjense lo bien ve ahí está todo jugando con con éste ahí está totalmente mapeado lo mismo éste como les dije pues hay posibilidad de algunos juegos jugar hoy me dejó en pena me dejó en pena porque no quiso agarrar creo que lo puse de un player no hay tantos players pero bueno en fin déjenme ver si con mario si me agarra ya lo voy a poner pausa pues al otro control no sé qué le pasó pero ya es cuestión de ahí del wifi que no pues no sé pues lo reconoce pero no no se configura a ver porque yo por lo menos entro acá input configuration pues ahí lo pongo en jpeg este es el 1 que es el del ecbook este es el 2 que es el del otro control y pues ven si yo le doy acá aquí en el control ustedes podrán ver que allá también hace left down right ahí lo está reconociendo pero no sé no me quiere agarrar el juego pero bueno ese no es la relevancia de este de este vídeo la relevancia es el pues el objetivo de este vídeo era mostrarles el del ecbook así que vamos a ver si ya cargo el lego fortnite para mostrarles bueno el lego fortnite me está pidiendo mucha actualización me tocó reiniciar el equipo y ahorita lo voy a probar con el boros word pues igual también ahí van a poder ver lo que les menciono del de la compatibilidad con windows no que es totalmente compatible no hay que esperar que los programas de los videojuegos los mapean como el caso de call of duty uno entra y reconoce el control y lo mapea para la mejor experiencia de juego pero ya hay juegos que vienen ya de predeterminados para utilizarse con control de xbox bueno aquí ya estamos en el goros word para no hacer tan largo este vídeo voy a en seis minutos no me gusta hacer vídeos largos pero a veces me extiendo innecesariamente entonces bueno ahí entramos al juego fíjense que pues ahí todavía está configurado como si fuera teclado pero ahorita en cuanto empieza a jugar ya él se modifica ya ahí se modificó con el control el juego perfectamente se puede jugar con un control muy cómodo yo este goros word cuando lo empecé a jugar la primera vez en play 4 fue con control y de verdad que con un teclado no me hallaba para nada yo dije no debe ser igual porque como un juego de shooter no porque él lanza el hacha pero no no se siente igual pues se me hizo más cómodo con el control pues ahí tienen y y vamos a darle pausa no quiero mostrarles esto al entrar al menú esto es lo que les quería mostrar que es importante esto sale mejor en lego fortnite pero lamentablemente pues me va a tocar mostrarles acá si entran ajustes perdón por la calidad de ahí está listo si entran ajustes a controles verán que el juego viene para jugarse con un control de xbox milagrosamente este control lo reconoce para goros word pero para otros juegos como lego fortnite o call of duty no lo reconoce entonces yo que les recomiendo les recomiendo encarecidamente que se compren un control así para que nunca vayan a tener problemas de compatibilidad futuro y ya pueden jugar tranquilamente cualquier juego en el computador bueno este es el vídeo que les quería mostrar me despido de ustedes se me cuidan y nos vemos en otro vídeo chao